Ella le da cintura, 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 dale 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 Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Una, dos manos pa'lante y la chapa pa'atrás Al pasito mueve la cadera mamá Al ritmo de la música dejate llevar Y uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, pa' allá De allá, pa' acá De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Pa' alante y pa' atrás, pa' alante y pa' atrás Pa' alante y pa' atrás, pa' alante y pa' atrás Y bailalo como Shakira Como Shakira Y báilalo como Shakira Báilalo como Shakira Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Así Ella le da cintura 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 c